ya regresé hubo un problema con un bajón de luz prácticamente solo se desconectó el internet porque la computadora no se llevó a apagar pero entonces bueno, tuvimos un pequeño inconveniente ya estuvo entonces retomemos donde estábamos hemos dicho sobre las condiciones para que estos se cumplieran radicaban en las mismas condiciones del problema en la continuidad de la primera y de la segunda derivada en esta división de aquí en la que x igual a c por t entonces verificando eso se llegan a estas relaciones de aquí ok y después otra cuestión que había quedado aquí abajo cuando teníamos este otro problema de cuerda semi infinita cuando teníamos que el extremo estaba libre entonces aquí nosotros teníamos esta ecuación de acá arriba que phi prima de c por t más c prima de menos c por t igual a cero y pues al final eso tenía que dar k sobre c la razón por la que da k sobre c realmente nosotros le hicimos antes y ya que nosotros ya teníamos la integral o lo que daba de integrar phi prima de x más y si prima de menos x entonces eso lo hemos hecho antes en cuando determinamos la solución de Alambert originalmente entonces eso lo podemos volver a revisar en un ratito y así es solamente una línea pero de ahí surge entonces ya lo puedo explicar todo en un momento entonces es prácticamente este k sobre c surge de utilizar el resultado que ya teníamos y aplicárselo a esta a esta expresión de aquí ya luego voy a repetir en un momento el resultado solo es que lo voy a hacer en en la pizarra nueva entonces y eso y creo que eso es lo que ha quedado pendiente de acá porque de ahí todo lo demás surge de eso entonces permitan que ni déjenme un segundo ahora sí está bien entonces lo que nosotros teníamos era que de aquí ok entonces vamos a ver nosotros teníamos la ecuación ¿verdad? ya vamos a ir viendo los temas de detalles entonces teníamos esta ecuación y cuya solución era u de x coma t igual a y de x más c por t más y de x menos c por t y teníamos condiciones adicionales que eran las de valor inicial que serían la posición y la velocidad en todo inicial ok entonces de aquí nosotros teníamos que y para verificar la primera condición del problema nosotros teníamos que phi de x más si de x y tenía que ser igual a f de x y para la segunda teníamos que phi prima evaluado en x más si prima evaluado en x debe ser igual a g de x y cuando nosotros integramos esto de aquí nos quedaba y aquí era menos menos y si no me equivoco aquí quedaban unos c c ok entonces de aquí nosotros al integrar teníamos lo siguiente menos c por c de x y aquí está el detalle que este paso en su momento lo hicimos implícitamente pero al parecer tiene bastante importancia de hacerlo explícito en este punto para que tenga sentido más adelante y es que aquí la constante que surge la vamos a colocar como menos c por k el c por tiene que ser una constante aquí es la típica más c de la integral pero que en este caso la estamos representando como menos c por k la c es porque hay una c aquí y la k porque va a ser la que nos va a quedar al final de cuentas y aquí nos queda la integral desde x sub 0 hasta x de g de tau de tau entonces entonces cuando nosotros despejamos aquí nos quedaba pi de x menos c de x igual a 1 sobre c la integral de x sub 0 más x g de tau de tau más k entonces nosotros inicialmente lo construimos directamente desde aquí solo que c más k surge porque esta integral de aquí de la izquierda la integral de esta parte de aquí era todo esto ok entonces de ahí lo que nosotros podemos destacar o lo que podemos resaltar entonces es y básicamente este resultado de aquí abajo no hace falta escribir la carlada ok entonces nosotros tenemos todo este resultado de aquí ahora que sucede que en la ecuación que tenemos ahora nosotros teníamos que resolver esto era fi prima de c por t más si prima de menos c por t igual a 0 entonces y qué es lo que sucede aquí cuando nosotros hacemos esta integral c por t y la hacemos de t entonces vamos a considerar que esta es prácticamente la misma integral que estamos haciendo acá sólo que con g igual a 0 si ponemos g igual a 0 y mandamos a dividir todo lo demás pues prácticamente queda lo mismo sólo que aquí nos va a quedar la integral de 1 sobre c c por t menos pi de menos c sobre t y aquí va a quedar menos k tiene que quedar igual a 0 aquí y pues de ahí donde sale esto además este fue el análisis en el que yo llegué que tiene en el que 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 integrar esto de aquí este fi y él sí nos deja hasta acá por ahí entonces y pues prácticamente lo he ido comprobando con el resto de ejercicio porque siempre sale hasta acá entonces permítanme ok solo ahora contrastarlo con lo que había listo entonces bueno básicamente el objetivo al que uno intenta llegar casi todo el tiempo es que cuando uno escriba el fi del negativo aquí lo que nos quede es el donde creamos el si lo que nos quede es el y el menos fi de c por t menos k o sea lo que más nos interesa es que quede este menos k aquí ¿por qué? porque al final de cuentas tiene que quedar positivo aquí al final de cuentas este si de aquí tenía esta forma de la solución general el si el fi de si tenía esta forma y siempre quedaba aquí más k medios entonces si nosotros siempre hacemos que esta nos quede menos k al momento que tengamos que integrar porque no siempre nos ocupamos integrar pero al momento de integrar si hacemos que nos quede el menos k pues siempre se va a terminar simplificando o haciendo que se cancelen al momento de sumar esto con el si de eta entonces no sé si decirlo por conveniencia o porque prácticamente surge de acá pero al final siempre buscamos que esta constante se cancele entonces bueno esa fue la conclusión que llegué igual si alguien llegó una conclusión un poco menos enredada igual siempre estamos abiertos a analizarla para discutirlo entonces pero que la clave aquí está en que siempre nos queda este menos k para que se simplifique y no aparezca esa constante en la solución ok entonces esas eran más o menos las cosas que hemos quedado pendientes y ahora en el libro hay una sección que está designado al al problema es un problema de cuerda semi infinita pero a diferencia del que hicimos en la última clase que además de estas condiciones había una condición extra y aquí abajo ya sea cualquiera de estas dos u de x,0 igual a cero o la parcial con respecto a x de x como a cero igual a cero estas son las que teníamos antes entonces esas son las que resolvimos sin embargo también pueden resolverse y mediante el mismo método utilizando o colocando aquí en lugar de cero una función de x y entonces y la idea es prácticamente la misma aunque si permítame corregirme no es x,0 es 0,t porque si no sería la misma de acá arriba 0,t entonces es una condición de frontera justo en el extremo que está en x igual a cero ya sea una condición de posición o una condición de velocidad con respecto a x entonces aquí pueden no necesariamente ser 0 y si el procedimiento para resolver los problemas en ese caso es exactamente el mismo solo que ya no vamos a tener 0 sino que una función p de t o q de t entonces va a ser prácticamente la misma noción si fuese el caso de esta segunda y fuese igualado aquí a un q de t la única diferencia sería que aquí iría igualado a un q de t y esto aquí se añadiría una integral de bueno 1 sobre bueno sería no 1 sobre porque esta c la pasamos a multiplicar quedaría c por la integral de q de t q de t sería y aquí otras cositas los los extremos entonces también se puede hacer no es mucha complicación hacerlo con con 0 o con otra función simplemente es que van a ir apareciendo unos términos extra que son fácilmente manipulables entonces eso no lo vamos a desarrollar en clase a lo mejor quedan como algún ejercicio de examen o algo así porque suele agregar un término extra acá entonces para que lo vayan revisando está en la sección 5.5 también pues si quieren hacerlo ustedes y luego corroborarlos entonces también se puede y ahí está desarrollado para las 2 si no me equivoco en la 5.5 ok y el caso que quiero que revisemos hoy es el caso de una cuerda finita ecuación de la onda en el caso de una cuerda finita entonces en este caso nuestro problema se plantea de la siguiente forma entonces es t igual a c cuadrado u x x y esta ecuación es validada para cero perdón para x entre cero y l porque una es finita y para todo t mayor que cero y las condiciones van a ser las siguientes la posición inicial y va a ser igual a f de x y aquí para todo x entre cero y l inclusive la velocidad inicial de la cuerda en cada punto está dado por g de x y vamos a añadir condiciones de frontera en este caso como tenemos dos fronteras tenemos una condición para la frontera en cero que en este caso pues lo vamos a dejar fijos este caso sería de cuerda finita con extremos fijos porque a la derecha también vamos a tener que de l en todo tiempo t es igual a cero y esto para t mayor que cero entonces esta recordemos es la ecuación la que rige el movimiento punto esta es la posición inicial esta es la velocidad inicial en cada punto y esta última son condiciones de frontera esta es en frontera izquierda porque en el nodo o incluso dicho en el punto que corresponde a x igual a cero y esta otra es la condición de frontera en la frontera derecha en la que corresponde a x igual a l entonces este es nuestro problema como tal ahora cómo lo vamos a resolver ese es el principal problema aquí porque si analizamos por un momento los el dominio de los dominios de dependencia aquí tenemos una situación y es que ok nosotros aquí en aquí estamos restringidos desde cero hasta l o sea que aquí no podemos pasar entonces todo punto cuyo dominio de dependencia caiga más a la derecha de l ya tiene un problema y todo punto cuyo dominio de dependencia caiga a la izquierda de cero también tiene problema así que prácticamente lo que nosotros estamos diciendo es que la solución original solo nos va a servir para los que estén dentro de esta región esta ecuación es t igual a x entre c o c igual a o x igual a c por t escribir como tal x menos c por t igual a cero y la otra va a ser esta es una característica la otra es esta otra más o menos así lo voy a hacer en otro más o menos así y esta característica es x más c por t igual a l entonces prácticamente todos los puntos que estén aquí en esta región son los únicos que van a estar obtenidos por las por las condiciones iniciales de ahí todo punto fuera de este triángulo que tenemos aquí depende en sí de las condiciones de frontera y vamos a tener que hacer ajustes hacia ellos entonces aquí se complica un poco más la cosa primero partamos de la solución de Alanberg la solución de Alanberg que sería u de x t que lo escribimos como phi de x menos c por t más y si de x este es más es menos c por t que si lo ponemos en términos de las características también podemos definir que podemos recordar mejor dicho que phi de si es igual a un medio de f de si y estoy escribiendo esto en términos de la función en términos de si en lugar de en términos de x simplemente para referencia y y más 1 sobre 12 integral de 0 así que de tau de tau más que medios y si o la de nieta nos queda así solo que aquí es menos ok aquí solo hemos utilizado la solución de Allenberg para empezar ahora vamos a empezar a aplicarle y las demás condiciones que tenemos y pero antes de eso tenemos nosotros que delimitar en qué momento o para qué valores o para qué región es que esto sirve de solución acá arriba esto va a ser parte de la solución siempre que esta cantidad y esta cantidad estén en el intervalo de 0 a L otras palabras que estén dentro de la región de determinación entonces vamos a vamos a decir la solución u de x coma t va a ser igual a la que conocemos a ver a ver lo hacemos usualmente toda esta pero pero en donde entonces aquí esto lo voy a desarrollar acá arriba tenemos que x menos c por t tiene que estar entre 0 y L y al mismo tiempo x más c por t o menos c por t debe estar entre 0 y L ok entonces como ya sabemos que t es mayor que 0 realmente de acá arriba o la información que podemos sacar es que vamos a ver aquí sería que t sea menor igual que L menos x entre c y que t sea vamos a ver menor igual que aquí aquí estoy comparando estas dos desigualdades en la parte de abajo y en la parte de arriba estoy comparando estas otras dos de acá arriba entonces nos quedaría que t sea menor que x sobre c y obviamente t tiene que ser mayor o igual que 0 estas tres desigualdades nos restringen este mismo triángulo que teníamos acá arriba entonces la primera desigualdad nos está platicando de esta región de aquí la segunda desigualdad de esta de acá de la izquierda y en ambos casos estoy suponiendo que t mayor que 0 así que por eso no pasé de aquí ok entonces tenemos un problema porque estamos tenemos la y tenemos nuestra solución bastante restringida porque solo tenemos para un intervalo de tiempo finito así que no nos interesa no nos sirve mucho para definir o la solución a largo plazo entonces en y esto con la suposición ya de que t es mayor que 0 entonces prácticamente estamos diciendo que t va a estar entre el más pequeño de estos dos porque tiene que estar en ambos así que nuestro objetivo ahora es ver cómo podemos extender la solución en el tiempo así como antes teníamos la solución solo para x mayor que c por t entonces ahora tenemos que solo tenemos la solución en este triangulito de aquí y ocupamos extenderlo hacia arriba no hacia los lados porque x ya está restringido en l sino que extenderlo hacia arriba en dirección creciente del tiempo entonces y cómo lo vamos a desarrollar bueno lo primero es tomar las condiciones de frontera porque a partir de fuera de esta región es que empiezan a involucrarse las regiones de frontera porque cualquier punto que yo me tome aquí por ejemplo y ya toma incidencia fuera del del dominio de 0 a l así que ya empieza a involucrarse en las condiciones de frontera aquí es decir los dominios de dependencia ya ya caen fuera de aquí entonces esto si mal no recuerdo involucraba una especie de reflexión aquí así que todo ese tipo de cosas tenemos que analizarlos y pues se vuelve un poco tedioso pero se puede entonces analicemos las condiciones de frontera ok entonces tenemos nosotros que u de 0 coma t debe ser igual a que considerando utilizando esta de aquí porque recuerden que las extensiones las hacemos en phi y en si en estas dos hacemos las extensiones para luego construir una solución de esta forma entonces evaluando min x igual a 0 acá arriba nos queda que phi de menos c por t más c de perdón aquí era positivo y el otro es negativo tenemos esto y la otra condición es en l y en t entonces nos queda que phi de l más c por t más si de perdón y esto igual a 0 l menos c por t que esto sea igual a 0 ok entonces vamos a ponerle nombre a estas ecuaciones para no perdernos vamos a ponerle ecuación a y ecuación b entonces hacemos alfa igual a menos c por t en a y nos queda que phi de menos alfa más si de alfa es igual a 0 entonces phi de alfa va a ser igual a menos el si de alfa va a ser igual a menos phi de menos alfa con alfa negativo ahora hay una pequeña cuestión que a lo mejor no ha quedado muy clara y es ¿por qué siempre intento extender esta a los negativos? el phi a los negativos el si perdón a los negativos y es porque adentro está x menos c por t entonces realmente aquí me interesa que esto o sea que esto si x está entre 0 y l realmente ¿cuál es la dirección que puede tomar esto? toda la cantidad x menos c por t si t se va para infinito sabemos que x está entre 0 y l así como en el diagrama entonces si t tiende a más infinito ¿hacia dónde se va a ir? se va a ir a negativo infinito así que me interesa extender esta función hacia los negativos porque esta función como la ven aquí definida y está definida en términos de f y de g y f y g están definidos entre 0 y l como lo muestra acá arriba entonces me interesa extender esto hacia los negativos en cambio la función fi x va a variar entre 0 y l como vimos acá arriba entonces cuando t vaya a infinito todo este este argumento dentro de fi va a tender hacia más infinito así que esta me va a interesar extenderla hacia positivo infinito y esta hacia negativo infinito entonces por eso es que aquí yo tomo alfa igual a menos c por t porque me interesa extender si para valores negativos ok entonces tenemos esta ecuación de acá a esta ecuación le vamos a llamar c para ponerle un nombre después nos va a ser útil y ahora lo que vamos a hacer es hacemos alfa igual a l más c por t en b nos queda así entonces en b vamos a hacer alfa igual a eso nos va a quedar fi de alfa más si de sería a ver en términos de alfa esto sería 2l ¿verdad? 2l menos alfa para no dejarlo en términos de t que es que es la otra variable entonces 2l menos alfa nos da l menos c por t así que aquí adentro nos queda 2l menos alfa y esto va a quedar igual a cero entonces aquí tenemos que fi de alfa es igual a menos fi perdón si de 2l menos alfa y aquí la cuestión está en que este alfa la probabilidad que cumple es que es mayor o igual que l porque esto es una cantidad positiva así que el alfa es mayor o igual que l bueno es no negativa c por t porque puede ser cero entonces tenemos esta otra que voy a llamar d y estas dos ecuaciones la c y la d van a ser nuestra base esto lo que vamos a hacer es como una especie de inducción por decirlo así porque lo que vamos a hacer es reiterar combinaciones de estas dos para ir extendiendo el dominio de fi y de si ok entonces ahora vamos a hacer lo siguiente déjenme ponerle nombre a esta de aquí también porque la vamos a ocupar ahorita déjenme ponerle a esta estrella o asterisco y a este dos asteriscos y ahora lo que vamos a hacer es tomar si igual a negativo eta en asterisco ahora hacemos si igual a negativo eta en asterisco y nos queda nos queda esto vamos a ver sería fi de menos z igual a un medio de f de menos z más un medio de cero a menos z que de tau de tau más k medios pero aquí para que esto sea válido el menos z tiene que estar entre cero y l ok sí falta un c acá abajo entonces ok y ahora vamos a hacer algo parecido pero vamos a juntar vamos a ver vamos a juntar esta última ecuación con esta de acá arriba entonces de aquí junto con la ecuación c tenemos que vamos a ver aquí tenemos entonces que fi de eta usando la ecuación c esto debería ser menos fi de menos z que utilizando lo que hicimos arriba nosotros tenemos que y sería menos un medio de f negativo eta más uno sobre dos c la integral de cero a menos z de g de tau de tau y a ver es menos verdad menos k medios y observen bien aquí realmente solo volví a utilizarlo de arriba así que aquí menos z sigue estando entre cero y l pero si multiplico por menos esta desigualdad resulta que menos l es menor igual que eta menor igual que cero y esto parece poco pero vean que lo que acabamos de hacer es extender si como función al intervalo de menos l a cero inicialmente si como estaba definido démoslo acá arriba y si estaba definido de esta forma y bueno no se lo puse aquí pero en si estaban definidos de cero a l aquí hizo falta agregar esto que estaban definidos de cero a l entonces aquí si estaba definido de cero a l de esta forma y ahora lo acabo de extender de menos l a cero entonces esto ya es como si la función la hiciera seccionada pues ya tengo dos dos partes de ello ahora vamos a ver ok entonces esto lo tenemos por un lado déjenme ver que si ahora hagamos alfa igual a si en d aquí entonces tenemos que pi de si es igual a menos si de dos l menos si ok y esto se va a cumplir para para si mayor que l ok bueno esto vean si es mayor que l eso significa que dos l menos si en qué intervalo cae bueno dos l menos si lo que quedaría es y y bueno en los primeros valores por lo menos porque ya después si si pasa de dos l pero va a quedar entre cero y l ese es el punto aquí que si ahora si hacemos z igual a dos l menos si en dos asteriscos que era la expresión para 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 si originalmente entonces que nos va a quedar tenemos si de dos l menos si esto va a ser igual a un medio de f igualado de nieta pero en nieta vamos a colocar dos l menos si menos uno sobre dos l integral de cero hasta dos l menos si de que de tau de tau menos k medios y esto va a ser válido siempre que dos l menos si esté entre cero y l entonces déjenme llamar a esta ecuación con la letra e y sustituyendo esto en e tenemos tenemos que tendríamos que phi de si sería igual a menos phi de perdón si de dos l menos si esto sería el negativo de lo que acabamos de escribir más uno sobre dos c integral de esto más k medios y esto va a ser válido siempre que se cumpla esto de aquí y que si despejamos para sí lo que nos queda es que vamos a ver voy a restar a ver si resto el dos l en dos lados me va a quedar así y si multiplico por el negativo me va a quedar de esta forma entonces en otras palabras he logrado extender a a la función phi ahora tiene una forma tiene de cómo escribirse cuando si está entre l y 2 l entonces que es lo que hemos hecho hasta ahora hemos extendido la función si de cero a 2 l la función phi la forma entre cero y l está puesta arriba en asterisco en la ecuación asterisco y de l a 2 l la vamos de escribir y también hemos definido la función phi de menos l a l entonces de 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 cero a l está definida acá y de menos l a cero está definida aquí entonces nosotros podemos realizar este mismo procedimiento que acabamos de hacer el mismo procedimiento desde desde aquí para seguir extendiendo esto porque en sí ya la función la tengo definida desde cierto rango a cierto rango no importa el aspecto que tenga pero la tengo definida entonces qué puedo hacer yo por ejemplo si quiero extender si de hasta menos 2 l entonces me tocaría vamos a ver aquí yo tengo cómo cómo definirla cómo definir phi para menos 2 l o los valores hasta menos 2 l porque aquí tengo cómo ponerlo negativo entonces le explico más o menos la noción para ir terminando sobre el procedimiento de cómo iría entonces a ver déjenme revisar bien aquí ok entonces menos 2 l para 2 l y 2 l ya lo tengo ok entonces entonces aquí porque mi siguiente extensión va a ser hasta 2 l porque 2 l es el valor máximo que o el argumento máximo en el que puedo evaluar phi si se fijan phi yo lo he definido de momento hasta 2 l entonces ese es mi tope para para el argumento de phi entonces si yo quiero extender ahora la función si yo lo puedo hacer a través de la función phi pero lo puedo hacer hasta menos 2 l o sea aquí adentro lo más que puedo meter es 2 l así que el número negativo máximo que puedo colocar aquí es menos 2 l para que aquí adentro quede 2 l positivo entonces sería de vamos a ver sería de hacer si igual a menos que a ver vamos a ver 2 l bueno realmente sería de la misma forma el procedimiento sería exactamente el mismo tal como aparece aquí hacer exactamente lo mismo para este caso solo es que lo que pasa es que ahorita ya me estoy fijando demasiado en el tiempo a lo mejor no estoy diciendo las cosas del todo claras entonces creo que lo que va a ser mejor es terminar mañana pero ya prácticamente de aquí la idea está hecha la mayoría de cosas a partir de aquí es seguir avanzando en esto la cuestión es que como uno termina como uno da la solución y pues uno termina dando la solución no termina dando una solución del todo clara a menos que pueda establecer una especie de patrón entonces lo que vamos a hacer es esto porque ya la clase no está teniendo el tiempo entonces mañana voy a intentar hacer una especie de resumen de todo esto porque a lo mejor queda un poco así y confuso luego voy a explicarle cómo sería el siguiente paso solo para que lo vean y de ahí hacemos un ejercicio para ver cómo cómo es que realmente podemos brindar una solución de este problema lo que sí les digo es que en general uno la solución la va dando dependiendo hasta hasta qué tiempo lo quiere entonces dependiendo de si lo si el x más c por t pasa de 2l o de menos tanto por l dependiendo del caso y es que uno da su solución o sea en la práctica uno no da toda la solución de un solo porque puede tener una infinidad de de posibilidades a menos que la función presente ciertas y ciertas expresiones que lo simplifiquen entonces de momento lo que vamos a hacer es que ustedes vayan estudiando y revisando cada detalle de lo que hicimos aquí viendo o encajando o asegurándose de que comprenden bien por qué aquí los intervalos de definición son estos y pues mañana vamos a seguir porque si ya nos dio el final de la hora ah sí eso es otra cosa que le dije a comentar el examen les había dicho que el miércoles o el fin de semana entonces sí el examen iba a quedar para el fin de semana entre sábado y domingo vamos a elegir ahí el mejor horario que les convenga entonces si va a ser el fin de semana voy a colocar la encuesta en el grupo para que definamos exactamente si el sábado o el domingo y y el horario pero el el lunes si no creo que pueda quedar porque como ocupamos ir viendo lo de variables separables y series de furier entonces si necesitamos el día lunes o sea los días de clase si lo vamos a necesitar bastante porque ya no quedan muchas semanas ok entonces una duda sí dígame el examen ¿cuándo quedaría? el examen quedaría para este fin de semana entre el 7 y el 8 ahí vamos a definir exactamente la hora en el grupo voy a poner una encuesta para que decidamos la hora y si al final de cuentas hay un problema particular con el cual no se puede realizar en la hora acordada pues solo lo practicamos y arreglamos ok ahora no con respecto a la tarea la tarea sí puede quedar para el lunes no hay problema si así lo quieren entonces la tarea sí puede quedar para el lunes pero sí el examen entre el sábado y el domingo la hora que definamos listo entonces ahora quedamos hasta aquí feliz tarde sigo mañana muchas gracias listo muchas gracias 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 Gracias.